Hola amigos cercanas, bueno, aquí tenemos un fallo en el inversor que no me aparece ningún fallo registrado, pero no me detecta la fotovoltaica. Tenemos aquí un de al lado que ya está generando 191 vatios, pero este, ayer, que ya os pondré la gráfica de Solar Assistant, dejó de detectar el campo fotovoltaico y bueno, estaba haciendo comprobaciones de que le llega tensión y demás y ahora vamos a coger otra vez multímetro. A ver qué pasa. Bueno, como estáis viendo aquí, estos son los datos de Solar Assistant, las capturas de pantalla que he realizado, la potencia fotovoltaica que tenía en este momento cuando empezó los fallos, que ya veis que la producción ahí fue irregular hasta que cayó a cero. Y nada, captura de pantalla tanto de producción como de amperaje, el amperaje que tenía y el voltaje, que yo creo que esto es fundamental para llevarlo en servicio técnico. Bueno, ahí tenemos la entrada fotovoltaica, 92,3 voltios, y no me detecta el campo fotovoltaico. Bueno, pues como habéis visto, tengo tensión aquí en la entrada de paneles, pero no me detecta el campo fotovoltaico. Así que, como afortunadamente aún le queda garantía, tengo hechas las capturas de pantalla de Solar Assistant en el momento en el que falló. Y, bueno, ahora lo que toca es buscar la factura, que ya la tengo localizada. Pararé toda la instalación, desconectaré todos los cables, este de aquí lo volveré a configurar como que trabaja solo, que no trabaja en paralelo. Y ya está, desmontarlo y llevarlo a la tienda, en este caso a Obramá, o Bricomá, como se llamaba antes, y a ver qué me dice. Así que, nada, estaros atentos a ver si me lo reparan, no me lo reparan, o a ver qué es lo que le ocurre al inverso. Venga, un saludito y darle un like, que hace falta.